Toman las instalaciones del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler alrededor de 200 taxistas inconformes con las irregularidades al interior del sindicato que por más de 10 años ha encabezado Rubén Pelayo Q. Posterior a la toma de las instalaciones alrededor de las 7 de la mañana, Rubén Pelayo Q envió a un grupo de choque comandado por William Coral Godoy, alias El Panadero, quien agitó a las masas para iniciar una batalla campal con piedras que el grupo disidente respondió dejando como saldo por lo menos una decena de personas con lesiones por fortuna menores. Fue hasta las 8.30 de la mañana cuando llegaron los elementos antimotines para dividir a ambos grupos. A las 9.30 llegó a las instalaciones del Sucha el subsecretario de vinculación política y social Armando Álvarez González, quien aseguró que el gobierno del estado está abierto al diálogo para la solución de este conflicto. Vamos a revisar lo que están planteando, la documentación que ellos presenten y bueno, en este momento es lo único que vamos a hacer. Alrededor de las 10 de la mañana, una comitiva de los taxistas inconformes y en contra de Rubén Pelayo Q se reunieron en la Secretaría de Gobierno para exponer todas las irregularidades las cuales están acompañadas por denuncias por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa ante la PGR, entre otros delitos que han denunciado también ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Vamos a permanecer hasta que termine el diálogo. Vamos a permanecer en las instalaciones hasta que termine el diálogo. Alrededor de las 11.30, los porros de Rubén Pelayo Q, en sus intentos para recuperar las instalaciones y bajo las órdenes de William Coral Godoy, voltearon dos vehículos del servicio público. Los comerciantes de los alrededores exigieron una solución inmediata para evitar estos conflictos que dejan una mala imagen a la capital del estado. Hasta entrada la tarde, ambos bandos estaban divididos por los elementos policíacos que cercaron la zona y los daños a los vehículos y comercios, así como las viviendas que fueron lapidadas, aún no se cuantifican. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.